Queridos amigos del ático, ayer sábado se celebró en España el DIFAS o Día de las Fuerzas Armadas 2018. Este año ha tocado en Logroño, en la comunidad autónoma de La Rioja y hasta allí se desplazaron los reyes Felipe VI y la consorte Leticia, donde se celebró el tradicional desfile de los tres ejércitos, además de la Legión, un cuerpo de élite cuya mascota y protagonista absoluta del desfile por méritos propios es la cabra de la Legión. Bueno, obviamente esto es una broma porque siendo como es muy famosa en los desfiles militares donde este cuerpo marcial participa, obviamente los protagonistas son los soldados, su trabajo y como no el Ministerio de Defensa, que junto a las autoridades de la comunidad y la ciudad de Logroño, volcada por completo para este día conmemorativo en España, sirvió para sacar el patriotismo a la calle. Y junto a la ministra, que queremos identificar el gesto como de estar satisfecha de la organización de los riojanos para este día especial para todos y sobre todo y cada día más para los monarcas. Al rey Felipe VI le veo un poco como más delgado, más enjuto. Las labores de Estado más las de la Casa Real salpicadas por una abolladura que deben reparar desde el 3 de abril en otra festividad pública, la del choque de reinas en la Catedral de Palma, le están pasando factura en su aspecto físico, no negativamente, pero sí marcando huella en su semblante y en su porte, que por otra parte siempre es impecable. Y qué decir de nuestra reina de España, la tercera reina española, nacida en España, quiero decir, porque como todos sabemos, suelen ser extranjeras por la querencia natural de todas las dinastías, desde siempre, a establecer lazos de Estado con otros países desde que existen, me refiero a las dinastías. Y tan solo dos de las reinas anteriores, que son Ana de Austria, nieta del emperador Carlos V, y la última, antes de Leticia, María de las Mercedes de Orleans y Borbón, que fue la primera esposa Alfonso XII. Bueno, pues eso, que se nos ha vestido otra vez con el abrigo rosa que estrenó para recibir al presidente Enrique Peña Nieto y su esposa Angélica Rivera, que al final, por la manera de llevarlo, pues es un vestido abrigo que, insisto, en lo que a mí me sugiere personalmente, parece un abrigo de Leonor o de Sofía, de sus hijas, las infantas, cuatro dedos de tela le hacen falta para ir correcta bajo mi punto de vista, como la ministra y la alcaldesa de Logroño. Pero su majestad o su estilista no están de acuerdo. Y no sé por qué, aunque creo que es por ese entallado de prenda así como ceñido de arriba, para que se note más la forma e base del diseño, la reina Leticia muestra predilección por torcerse hacia la izquierda con el hombro. Incluso con la ropa, queridos amigos, se inclina hacia la izquierda. Bueno, esto es una broma. El caso es que se nos ha puesto también unos zapatos de terciopelo rosa. Creemos que de estreno, pero no estoy segura. Según dicen las crónicas, parece ser que es un estreno, aunque no se aprecia muy bien lo del cierto pelo, terciopelo, quiero decir, en las imágenes. Un total pink levemente salpicado por las flores diminutas del estampado de su outfit, en el vestido, abrigo, abrigo, vestido. Y sí, más sonriente que de costumbre, o al menos haciendo ese esfuerzo con la gente principalmente, que se le ha visto ir a saludar y la gente estaba como bastante enloquecida por tocarla. Pero si viene de República Dominicana y de Haití, donde ha mostrado las sonrisas de lado a lado más inflamables que hemos visto nunca. Bueno, vamos a ver si es que en España se siente especialmente cohibida. Igual es eso, porque teme a las implacables críticas o algún que otro floja o fuera o cosas así. Aunque esto solamente ocurrió que yo sepa una vez, o al menos que se haya publicado en los medios. Aunque debe saber, creo yo, que las críticas rápidamente remiten si vemos gestos positivos y lógicamente los medios los recogen. Vamos, lo mejor que puede hacer es hacer la prueba y lo comprobamos todos. Lo que es por ese entallado de prenda así como ceñido de arriba, para que se note más la forma e base del diseño, la reina Leticia muestra predilección por torcerse hacia la izquierda con el hombro. Incluso con la ropa, queridos amigos, se inclina hacia la izquierda. Bueno, esto es una broma. El caso es que se nos ha puesto también unos zapatos de terciopelo rosa. Creemos que de estreno, pero no estoy segura. Según dicen las crónicas, parece ser que es un estreno. Aunque no se aprecia muy bien lo del cierto pelo, terciopelo, quiero decir, en las imágenes. Es un total pink levemente salpicado por las flores diminutas del estampado de su outfit en el vestido, abrigo, abrigo, vestido. Y sí, más sonrisa. Queridos amigos del Ático, ayer sábado se celebró en España el DIFAS o Día de las Fuerzas Armadas 2018. Este año ha tocado en Logroño, en la comunidad autónoma de La Rioja. Y hasta allí se desplazaron los reyes Felipe VI y la consorte Leticia, donde se celebró el tradicional desfile de los tres ejércitos, además de la Legión, un cuerpo de élite cuya mascota y protagonista absoluta del desfile, por méritos propios, es la cabra de la Legión. Bueno, obviamente esto es una broma que deben reparar desde el 3 de abril en otra festividad pública, la del choque de reinas en la Catedral de Palma. Le están pasando factura en su aspecto físico, no negativamente, pero sí marcando huella en su semblante y en su porte, que por otra parte siempre es impecable. Y qué decir de nuestra reina de España, la tercera reina española, nacida en España, quiero decir, porque, como todos sabemos, suelen ser extranjeras por la querencia natural de todas las dinastías, desde siempre, a establecer lazos de Estado con otros países desde que existen, me refiero a las dinastías. Y tan solo dos de las reinas anteriores, que son Ana de Austria, nieta del emperador Carlos V, y la última, antes de Leticia, María de las Mercedes de Orleans y Borbón, que fue la primera esposa Alfonso XII. Bueno, pues eso, que se nos ha vestido otra vez con el abrigo rosa que estrenó para recibir al presidente Enrique Peña Nieto y su esposa Angélica Rivera, que al final, por la manera de llevarlo, pues es un vestido abrigo que, insisto, en lo que a mí me sugiere personalmente, parece un abrigo de Leonor o de Sofía, de sus hijas, las infantas, cuatro dedos de tela le hacen falta para ir correcta bajo mi punto de vista, como la ministra y la alcaldesa de Logroño. Pero su majestad o su estilista no están de acuerdo. Y no sé por qué, aunque creo que, siendo como es, muy famosa en los desfiles militares, donde este cuerpo marcial participa, obviamente los protagonistas son los soldados, su trabajo y, como no, el Ministerio de Defensa, que junto a las autoridades de la comunidad y la ciudad de Logroño, volcada por completo para este día conmemorativo en España, sirvió para sacar el patriotismo a la calle. Y junto a la ministra, que queremos identificar el gesto como de estar satisfecha de la organización de los riojanos para este día especial para todos y, sobre todo, y cada día más, para los monarcas, al rey Felipe VI le veo un poco como más delgado, más enjuto, las labores de Estado más las de la Casa Real salpicadas por una abolladura.